Mi mamá me pega, cuando llego tarde, ¿qué cree mi mamá me da unas? Por portarme mal. Bueno, pero les tengo una sorpresa. ¿A quién de ustedes le gustan las burbujas? ¿Lo escuché? De este lado. De este otro lado. Bueno, a ver, de este lado, todos paraditos, todos paraditos. Tienen cuidado con los más chiquitos, porque los chiquitos los pueden lastimar. Entonces tienen mucho cuidado, los más grandototes cuidan a los... Vuelvo, chaparra. De este, los más chiquitos, este, los cuidan mucho. El que rompa más burbujitas es el que se lleva más regalos. ¿Sabes? Vuelvo, chaparra. Vuelvo, cay. Vuelvo, cay. Vuelvo, cay. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!